Se iniciaron las capacitaciones del Corrientes Emprende décima edición con 860 proyectos presentados. Este exitoso concurso que en las nueve ediciones anteriores registró un total de 1.600 proyectos. Este año alcanzó un récord con 860 inscriptos en toda la provincia, de los cuales 560 proyectos corresponden a Capital y los otros 300 corresponden a emprendedores de la microrregión del río Santa Lucía, Mercedes y Virasoro. Los premios para los ganadores consisten en aportes no reintegrables por un monto que no supere el 50% del costo total del proyecto y la preaprobación de un crédito hasta 180.000 pesos, con tasa subsidiada del 15%. Corrientes Emprende es un concurso de planes de negocios elaborados por emprendedores correntinos, hayan o no puesto en marcha su actividad empresarial y apunta a la creación e implementación en el mercado de las nuevas empresas y emprendimientos. Conversamos con su coordinadora, la contadora Analia Piragine. Sí, este año hemos superado ampliamente lo del año pasado, siempre venimos diciendo que año tras año va a ser difícil, pero bueno, este año tuvimos más de 860 equipos de emprendedores inscriptos, una barbaridad. Bueno, casi 570 fueron de acá a Capital y el resto todo del interior, con lo cual esto significa un trabajo de coordinación increíble para todos porque nosotros en el interior tratamos siempre, o sea, todos los que, donde concentramos las capacitaciones que este año van a ser en Mercedes, Virasoro y Goya, todos los emprendedores que son de las zonas cercanas, nosotros cubrimos con el programa el costo del transporte hasta el lugar de la capacitación, con lo cual eso requiere una coordinación impresionante para poder atender a todos y para que, obviamente, brindarle lo que el programa tiene el objetivo de hacerlo, así que, nada, estamos muy contentos. Este año, como es la décima edición y es un número importante, estamos trabajando con los emprendedores, con los ganadores de las ediciones anteriores, de los cuales más o menos llegan a los 50 más o menos equipos y un 60% de ellos aún a hoy siguen vivos, o sea que es un número y un porcentaje increíble porque significa que, obviamente, que a pesar de todo, hoy siguen y hemos, y también es bueno para nosotros porque significa que hemos hecho una buena selección y justa, así que muy contentos, estamos trabajando con ellos, tenemos un par de, digamos, de ideas que estamos por desarrollarlas próximo y las vamos a contar y algunos de los emprendedores, los cuales este año los invitamos a trabajar con nosotros, de hecho uno está acá, en este momento, en la sala, así que es todo, la verdad que es muy lindo, es un orgullo para nosotros que también ellos vengan a participar con nosotros en esto y hacerlos partícipes y sobre todo, es muy gratificante para nosotros ver que también la gente de nuestra provincia nos responde inscribiéndose, así que nada, muy contentos, muy contentos. El tener también a varios actores en esta organización como la UNE, varias universidades, el Banco de Corrientes, el CFI, es muy importante para que esto haya tenido también su prolongación en el tiempo. Sí, el apoyo de las instituciones, o sea, primero y principal, como siempre, el gobierno de nuestra provincia que incondicionalmente nos acompaña en este programa, particularmente también, digamos, todo lo que tenga que ver con producción, que como el ministro dijo también, él está más como presidente del IFE que como ministro, pero el gobierno de la provincia en esto siempre fue un tapie importantísimo. El CFI, que es una institución que incondicionalmente cada propuesta que le hacemos nos apoya y sobre todo con el tema de emprendedurismo año tras año, ellos mismos nos están preguntando cuándo vamos a iniciar. con el tema del Banco de Corrientes, que también el año pasado nos pasó y que ellos mismos nos dijeron el año que viene apostamos a mucho más y bueno, y este año se notó porque nos van a dar un aporte muchísimo más grande de lo que nos dieron el año pasado. Las instituciones como la universidad que hoy nos presta el establecimiento para poder estar aquí, aunque es un lugar hermoso y donde los emprendedores pueden estar placenteramente como escuchando una capacitación y la renta es importantísimo con el aporte que hace porque ellos nos dan toda la parte impositiva y todo lo que tenga que ver con la universidad también de la Cuenca del Plata, que se sumó después, unos años después, pero también nos ayudan y nos acompañan en esto. La gente de FECOR Joven, que le dan un lado importantísimo porque son un grupo de institución, es una institución que más allá de que sea un poco nueva porque es la parte joven, pero la verdad que nos impulsan y nos dan muchísimo apoyo en esto. Hace poquito también estaban trabajando con nosotros también la gente de la Federación Económica de la parte joven, la verdad que en eso para nosotros es lindo que ellos tengan interés en participar con nosotros porque también es una forma de llegar a un ámbito aún más grande de emprendedores y de gente joven. Así que bueno, nada, y fundamentalmente también este año también estamos trabajando con la Municipalidad de Corrientes y el Club de Emprendedores de Goya hicimos también, nos está acompañando este año en el trabajo. El intendente de la zona también, la verdad que siempre está pendiente y en el acompañamiento. Nos pasó también en todo lo que tenga que ver con Virasoro, la gente de la PEFIC también que nos acompaña localmente. Es impresionante cómo nos ayudan en todo lo que tenga que ver con la organización de esta capacitación que lleva su tiempo. En Mercedes me pasó lo mismo. El lugar nos presta lo que es la Sociedad Rural, que es parte del instituto y socios del IFE. Y bueno, trabajamos con conocidos también ahí en la zona de Mercedes, que siempre, bueno, Molina nos acompaña siempre. Y lo más lindo de todo esto es que no hay uno que resalte más que otro. Somos todos igualmente importantes y todos aportamos, que es lo más lindo, ¿no? Porque nadie vino a poner su nombre nada más.